Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes, soy Rocío Flores y les doy la bienvenida a su programa Hágalo con Estilo, que rico también saludar a todas las personas de la Corporación Oriente TV. El día de hoy vamos a hacer tres manualidades super fáciles, vamos a hacer un galletero que nos adorna la cocina con un lindo reloj y vamos a decorar una pared con regalos y en nuestra sección recicle, reutilice y decore vamos a hacer un lindo muñequito, así pues que empecemos. Lo primero que vamos a necesitar son unas plantillas para hacer el muñeco, la galleta para que decoremos la cocina. Las plantillas miden el cuerpo de alto 21 centímetros y de ancho 16 en el centro, en la parte de arriba le debemos sacar para que le quede el cuello, nos queda de 9 y en la parte de abajo de 15 centímetros. Esta base, ahorita se las indico como sacan la medida, pero esta tiene 15 por 9. La carita la hacen de un platico pequeño, en este caso tiene de diámetro 12 centímetros. Y las manitos tienen de largas 15 centímetros y ya el ancho ya si puede ser 6, 5 centímetros. Para el gorro vamos a utilizar un plato más grande, un círculo mucho más grande, en este caso es de 25 de diámetro. Ya después de tener los moldes o las plantillas hechas, vamos a pasarlas a la tela. Esta galleta la hacemos en tela polar, color arequipe y cogemos derecho con derecho. La parte que estira siempre nos va a ser el ancho de los muñecos. Y la ponemos. El cuerpo son dos veces por cada muñeco. La marcamos con tiza. La podemos sujetar con un alfiler. Y la cortamos por todo el contorno. No es necesario dejarle ventaja de costura. De la misma forma, derecho con derecho, que siempre se miren los derechos, vamos a cortar la cara. Y también lo hacemos dos veces por cada muñeco. Música 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 ¡Gracias! Las manos Igual Por las manos y sacamos Cuatro por cada muñeco Yo voy a cortar solo dos Pero ustedes me van a cortar cuatro Aquí tengo estas otras dos ya preparaditas Porque es repetida la operación Vamos a coser El cuerpo Para indicarles Cómo sacan el molde De aquí abajo Para saber cómo sacar la base Al ancho del prensatela Solo corto Solo coso Esta y esta El fondo no Presillamos al empezar Y presillamos al terminar Le damos vuelta Y hacemos lo mismo Aquí es donde sacamos Este molde Abrimos Y encima de un cartón O una cartulina Dibujamos Esta base Así les indico Porque ustedes Este muñeco Lo pueden hacer Más grande O más pequeño Cuando ya lo tienen dibujadito Lo pasamos A la tela Este lo sacamos Una sola vez Por muñeco Y tratamos De que lo que estire Siempre quede En esta dirección A lo ancho En este no hay problema Si al pegarlo Le sobra Un poco Es mejor Que le quede Grandecito Vamos a señalarle Los centros Doblamos Y marcamos Y marcamos El centro Y el otro centro Abrimos Y ponemos Este derecho Con este derecho Y empezamos A coser Esta costura Con el punto Que señalamos Le vamos Dando la vuelta Y vamos Midiendo Que me coincida El punto Con la costura Si me fuera A sobrar Entonces Hago la forma Que me quede Pero por aquí En el centro Aquí al pasar Abro costuras Reparo Una tela Para allá Y otra Para acá Acomodo Y termino El otro lado No es necesario Afinar Lo que nos queda Porque como Lo vamos A llenar Entonces Esa parte Nos sirve Ahí Ya la cabeza La cosemos Que nos quede La parte Que estira Y le dejamos Aquí estira Entonces Empezamos Y le dejamos Un espacio Para llenar Y le dejamos Y le dejamos Y le dejamos Revisamos, le damos la vuelta Y cerramos la manito de la misma manera La mano debemos dejarle abierta un espacio Pero no vamos a dejarle la parte de arriba Porque después cerrar esta curva a mano nos da más dificultad Entonces vamos a dejarle abierto en uno de los costaditos Le damos la vuelta ¡Gracias! Y vamos a cortar el gorro En tela blanca también es polar Vamos a marcarlo uno por tela Una sola vez por cada muñeco ¡Gracias! 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 vamos a coger una aguja con hilo y lo vamos a bastear simplemente entro y sale y lo vamos a bastear y lo vamos a bastear y lo vamos a bastear que quede del tamaño de la cabeza y presillamos vamos a coger algodón siliconado y lo llenamos vamos a sacar algodón suficiente le hacemos el masaje y llenamos las partes si le quieren poner algo de peso pero antes de echarle el algodón siliconado le podemos poner unas piedras o una arena o algo para que le dé más estabilidad lo vamos a llenar lo vamos a llenar todo hasta la parte de arriba y las manitos también y lo vamos a dejar que le déゅ prep Y ya después de tenerlo con el algodón siliconado vamos a ir a un corte de comerciales, pero ya volvemos para que lo peguemos y lo decoremos. Mi nombre es Henry Prieto, soy transportador hace más o menos 20 años. Anteriormente me podía demorar hasta 3 horas viajando de Villeta a Bogotá, pero ahora con la nueva calzada no, pues me demoro una hora. Sí, yo he pensado en ampliarlo y extenderme un poquito más, o más hacia Guaduas, que es el municipio siguiente. Claro que hace falta el arreglo de la vía, esperando que la vía quede como está esta, perfecto. El tiempo que ahorro en el recorrido, pues lo invierto ya con mi familia, llego más temprano a casa y ya le dedico más tiempo a la familia, a mis hijos. Por mi hija, estoy dispuesta a todo. Cuando le diagnosticaron cáncer, fue una razón más para seguir adelante. No pude darle la silla que necesitaba, así que luché por los derechos de mi hija. Puse una tutela contra la EPS y sin esperarlo, salió a nuestro favor. El Consejo de Estado nos ayudó a que se reconocieran nuestros derechos. Solo a quien le importas, vela por el respeto de tus derechos. Consejo de Estado Mi papá orteña vacas y a mí me gusta ayudarlo. Me gusta estar en la casa, pero también me gustaría ir a la escuela. Si voy a la escuela, podría ser médico de vaquitas, para ayudar a las vaquitas y a todos los animalitos. Y a mi papá. Ahora no voy a la escuela porque tengo que estar con mi papá, pero me gustaría. Tus hijos tienen sueños. Y ahora que la educación es gratis, no hay excusas para no ayudarlos a que los cumplan. Matrículalos sin costo en el colegio público más cercano o en tu secretaría de educación. Y hagamos de Colombia la más educada. ¿Qué voy a hacer hoy? Voy a entrenar, voy a sonreír y voy a vivir. Ahora sé que es posible superar cualquier límite. Y mi esfuerzo es un ejemplo. Soy Rosa María Sánchez, suboficial de la policía y deportista de alto rendimiento. Y yo vivo el clima. Aquí tienes una nueva oportunidad. Centro de Rehabilitación Inclusiva. Gobierno de Colombia. Eres único. Y en tu interior llevas más de 20.000 genes. Y uno solo puede transformarlo todo. Activa tu gen ciudadano. Actívalo y maneja tus emociones. Escucha. Reflexiona. El gen ciudadano se fortalece desde la educación, con tu familia, tus amigos, desde tu interior. El gen ciudadano está en ti. Activa tu gen ciudadano. Bueno, después de este corte de comerciales, vamos a terminar de hacer y de decorar esta galleta. Entonces, vamos a coger una aguja enhebrada con hilo del mismo color y vamos a pegarle los ojos. Si quiero, los puedo dibujar antes para guiarme por donde me voy a ir. Paso la hebra hacia el otro lado tres veces, para que me haga el orificio donde va a ir el ojito. Y cogemos. Y cogemos, sea una perla número cinco o un botón, media bola, en estilo de pera y lo pegamos. Le damos vuelta y de aquí pasamos al otro. No es necesario partir el hilo. Y las mismas tres veces. Y pegamos el otro otro. Y de aquí pasamos a pegarle la nariz. No vamos a pasar la hebra así por encima, sino por dentro. Y salimos donde es la nariz. Aquí le hacemos lo mismo que el ojo, pero ya no tan profundo. Y le vamos a pegar también un botoncito, sea rojo, sea rosadito, que nos vaya ubicando. Presillamos aquí en esta parte. Vamos a dibujarle la boca. Porque cuando le ponemos el moño, se nos ve una parte. Entonces, si debemos hacerle la boca. Cogemos hilo negro y lo enhebramos varias veces bien doble. O si tenemos hilo de madeja, o si tenemos un hilo de otro calibre, también lo podemos usar. Y le hacemos una basta, que la llamamos pasada, que regresamos. Vamos hacia adelante y regresamos. Esta también la pueden hacer con otra puntada, ya sea cadeneta o cordón. Ya son ustedes quienes deciden. Aquí vamos comparando qué tan alta se hizo la primera. La primera basta y la tratamos de hacer igual. Cuando terminamos, bajamos y aquí presillamos. Retiramos. Vamos a ayudarnos con la silicona para pegar algunas partes. Esto lo pueden hacer con silicona o con unas bastas. Vamos a enhebrar con hilo del mismo color. Vamos a pegar algunas partes. Si lo ponen doble, se ayudan mucho. Porque cada que hagan una basta, ya serían el hilo más fuerte. Aquí le hace puntada perdida o filete. Y cierra. De la misma manera, vamos a hacer la otra. ¿Por qué? Le hace puntada. Y listo de冬, ¿eh? Para pegarla al cuerpo, vamos a ponerla aquí. Y doblamos, doblamos este, es necesidad de sellarla, la ponemos así y empezamos a coserla. Aquí son unas bastas como en forma de filete y no tenemos ninguna dificultad que se nos vean por qué ahí va a ir la corbata, el corbatín o la bufanda, lo que le quieran poner. Aquí sí debemos sujetarla muy bien para que la cabeza nos quede estable. Vamos a darle varias vueltas cosiéndola. Presillamos y retiramos. Vamos a pegar las manos. Lo pueden hacer con hilo y aguja o lo pueden hacer también con silicona. Paso por aquí para pegar la otra. Siempre vamos a tratar que donde cerramos la manito nos quede hacia abajo. Y aquí la pegamos. Y en esta parte. Cuando ya tenemos esta parte así, vamos a medirle el gorrito. Que quede bien preciso. Y vamos a coger una tela decorativa y vamos a ponerle en esta parte. Se la podemos pegar, sea con silicona o sea con la máquina. Lo voy a dejar más larga. Lo voy a dejar más larguito para ir acomodándose. Vamos a ayudarnos con la silicona. Y empezamos derecho con derecho. Y lo pegamos. Antes debemos asegurar que esta banda nos quede unida. Antes de presillar, antes de pegarla toda, vamos a medir cómo nos va a quedar. Porque es ahí donde la podemos ampliar o reducir. Vamos a revisar que esté bien pegada por todas las partecitas. Para cuando le demos vuelta, ya nos quede listo. Aquí nos ayudamos con un punto de silicona para sostenerlo. Y aquí con otro. Ya en la parte de atrás, ahí sí terminamos de pegarlo. Le cortamos lo que nos sobra. Siempre es mejor dejarle ese margen por si nos hace falta. Aquí en las manitos, vamos a pegarle ya sea una trencilla o una cinta decorada. Y aquí en la parte de atrás, vamos a pegarle yaaal. La ponte de color está perfecta. Tiene que salir de la parte de atrás, vamos a empezar a pegarle. Lo que nos vamos a hacer en un poquito. Vamos a pegarle ya. Hasta aquí en la parte. Vamos a agregarle yaaal. Vamos a pegarle. Vamos a pegarle yaaal. Vamos a pegarle. En esta parte vamos a coger Tela de la misma Y vamos a hacerle de 20 centímetros Por ahí por 6 Doblamos Recogemos Y amarramos Si queremos hacerle como un pequeño bordo Le doblamos la tela Y le ponemos un punto de silicona Como para que no se nos vea el orillo Porque no tiene ruedito Lo mismo arriba y abajo Punto de silicona Y doblamos Y se lo pegamos Después de que lo peguemos Lo podemos ajustar más Ya vamos a coger El reloj Lo organizamos Le podemos acondicionar la hora Antes Chela es que yo Están las 12 Valentina Yo no sé este Porque quien me lo movió Yo los dos los tenía a las 12 Pero es que no me gusta Que quede en otra hora Sino que Que se vea que Listo Ahí Eche las empata Ya cogemos Y lo vamos a tapar Este bordo Le vamos a poner silicona Y lo vamos a hacer Y lo vamos a hacer Cuando tengamos pegado La parte de adentro Le vamos dando vuelta Así afuera Y lo vamos a hacer Cortamos Este bordo Lo cortamos Y lo tenemos Del tamaño del reloj Lo mismo El ancho Vamos a coger Un pin Y vamos a sacarle Algunas partes Para que Decoremos Aquí en el empate En la parte de abajo Vamos a decorar La idea La idea es que Lo decoremos Con algo Pero tampoco Que le vamos a tapar Los números Aquí en el centro Dentro del moño También le vamos a poner Un pin Ya vamos a coger El reloj Y lo vamos a ubicar Debemos separarlo Para que nos quede Para que nos quede Para que nos quede Estable Y lo vamos a pegar No lo podemos pegar así Porque a la hora De cambiarlo De cambiar la hora De cambiar la pila Debemos de manejar Ese espacio Entonces solo lo ponemos Que lo sujete Aquí lo vamos a pegar Bien A sujetar Para ponerlo Sea encima De la nevera En la alacena O en alguna parte De nuestra cocina Y así decoramos Vamos a ir a otro corte Pero ya regresamos Porque vamos a decorar El regalo Y nuestro muñequito Venir Mi nombre es Henry Prieto Soy transportador Hace más o menos Dos, veinte años Anteriormente Me podía demorar Hasta tres horas Viajando de Villeta A Bogotá Pero ahora Con la nueva calzada No, pues Me demoro una hora Sí, yo he pensado En ampliarlo Y extenderme Un poquito más O más Hacia Guaduas Que es el municipio Siguiente Claro que hace falta Pues el arreglo De la vía Esperando que la vía Quede como Está esta Perfecto El tiempo Que ahorro En el recorrido Pues lo invierto Ya con mi familia Llego más temprano A casa Y ya le dedico Más tiempo A la familia A mis hijos Por mi hija Estoy dispuesta A todo Cuando le diagnosticaron Cáncer Fue una razón más Para seguir adelante No pude darle La silla que necesitaba Así que luché Por los derechos De mi hija Puse una tutela Contra la EPS Y sin esperarlo Salió a nuestra casa A nuestro favor El Consejo de Estado Nos ayudó A que se reconocieran Nuestros derechos Solo a quien le importas Vela por el respeto De tus derechos Consejo de Estado Mi papá Hora tenía vacas Y a mí me gusta ayudarlo Me gusta estar en la casa Pero también me gustaría Ir a la escuela Si voy a la escuela Podría ser médico De vaquitas Para ayudar a las vaquitas Y a todos los animalitos Y a mi papá Ahora no voy a la escuela Porque tengo que estar Con mi papá Pero me gustaría Tus hijos Tus hijos tienen sueños Y ahora que la educación Es gratis No hay excusas Para no ayudarlos A que los cumplan Matrículalos sin costo En el colegio público Más cercano O en tu secretaría De educación Y hagamos de Colombia La más educada ¿Qué voy a hacer hoy? Voy a entrenar Voy a sonreír Y voy a vivir Ahora sé que es posible Superar cualquier límite Y mi esfuerzo Es un ejemplo Soy Rosa María Sánchez Suboficial de la policía Y deportista De alto rendimiento Y yo Vivo el clima Aquí tienes Una nueva oportunidad Centro de rehabilitación Inclusiva Gobierno de Colombia Eres único Y en tu interior Llevas más de 20 mil genes Y uno solo Puede transformarlo todo Activa tu gen ciudadano Actívalo Y maneja tus emociones Escucha Reflexiona El gen ciudadano Se fortalece Desde la educación Con tu familia Tus amigos Desde tu interior El gen ciudadano Está en ti Activa tu gen ciudadano Vamos a decorar Este regalo Para que adornemos Las paredes Y más adelantico Vamos a hacer El muñeco de nieve Que es lo primero Que necesitamos Un icopor El icopor Lo vamos a convertir En un cuadrado De la medida Que queramos Este tiene 50 por 50 Y le marcamos La línea Y ya después Con la ayuda De un bisturí Por toda la línea Vamos marcando Vamos pasando Y luego lo separamos Y luego lo separamos De esta forma Hacemos la medida Vamos a coger papel metalizado Y lo podemos decorar Por cualquiera De los dos lados Y le vamos a empezar A envolver No necesitamos que nos den La vuelta Hasta la parte de atrás Porque Esa parte Va hacia la pared Vamos a coger Cinta pegante Y vamos a empezar A pegar Nos aseguramos Esta parte Y nos aseguramos Esta otra parte De aquí Y empezamos A hacerle Este quiebrecito Para que nos dé Para este lado Vamos a hacerle Todas las esquinas De esta manera Tenemos Los ponemos aquí Tenemos aquí Y le hacemos Este quiebre Le hacemos aquí El quiebre en diagonal Y ahí sí Subimos Este para acá Y este para acá Nos vemos T BÜNDNIS 90 Aquí en la mitad lo pegamos hacia el centro y aquí en esta otra mitad también lo pegamos y le hacemos fuerza. Cuando ya tengamos listo el regalo vamos a coger cinta papel, en este caso roja, y vamos a dar de vuelta. En una de las esquinas, este si lo podemos hacer del todo, lo podemos pegar también con silicona, como ustedes quieran, y lo aseguramos. Para el otro lado hacemos lo mismo. Aquí toma la decisión donde lo quiere, si lo quieren en el centro, si lo quieren más arriba. Cuando tengamos listo esta parte, vamos a hacer el moño. Hay muchas formas de hacer el moño, en este caso lo vamos a hacer. Giramos hacia adelante. Si quieren pueden aprender esta técnica que es cortar varios pedacitos. Este tiene 16 centímetros, corta muchos de este tamaño. Y los empata. todos los hace así. Forma, así esto, hacia el centro y empata. Es una forma para hacer primero un moño básico, antes de aprender a hacerlo todo de una buena vez. Y ya pega uno con otro. Son cinco para iniciar de una medida. Y ya luego hace cinco más pequeños. Y después hacer otro en el centro. Ya cuando practique varias veces ese, entonces hacemos este, y le vamos dando la vuelta. Hacemos un pétalo, giramos y le vamos dando la vuelta. Este es cuando ya haya practicado ese básico varias veces. Y este lo hace del tamaño que quiere. Testa vez que no. Y ya vamos. Testa vez que no nos mandamos la vuelta. Yo. Testa vez que el pétalo es el cuerpo y se acabe el maestro. Testa vez que el apete de un paso más de las manos, Y ya vamos. le vamos a dar aquí cuantas vueltas quiera yo lo voy a dejar así antes de cortar vamos a dejar esta un poco más larga y esto lo pueden ir pegando con un poco de silicona si quieren o con una cocedora como les quede más fácil pero debemos pegar todos y cada uno de los pétalos para poderlos juzgar y aquí al final le ponemos silicona en el centro y hacemos un arito y ya aquí en esta esquina le pegamos silicona y ya queda listo en una pared vamos a poner varios de estos y también con lo que nos sobra de licopor podemos hacer otros más pequeños ahí les queda la idea para que se anime bueno vamos a reciclar y vamos a reutilizar todos estos vasitos que nos quedan entonces vamos a pegar aquí en un vasito una bolita de licopor a la bolita le vamos a pegar unas pequeñas cascaritas que nos hacen las veces de ojos echamos silicona esperamos un momento que se nos refresque para que no se nos vayan a derretir las cascaritas también le puede poner botones o lo puede dibujar con un pedacito de tela le vamos a hacer el gorro le vamos a medir cuánto mide el gorro y le vamos a hacer hasta la mitad unos flecos la medida del gorro siempre es diferente porque la bolita que ustedes van a utilizar es muy puede ser de tamaño diferente entonces ya cada persona le mide qué tanto quiere de grande el gorrito se lo pegamos y aquí con la ayuda de una limpia pipas se lo vamos a amarrar vamos a ponérselo aquí un poquito más bajito vamos a coger la limpia pipas y lo amarramos le damos vuelta que le quede hacia arriba la ayuda de un lápiz o una silicona le vamos a dar esta forma aquí le vamos a poner botones como en el centro y con una tela que tengamos brillantica le vamos a cortar un pedacito para hacerle una bufana vamos a irsela midiendo si quiere también le pueden hacer flecos a la bufanda así mire que reutilizamos mucha parte lo que vamos a gastar aquí le podemos poner dos puntos de silicona y le doblamos para que le hagamos el burto en un costado le ponemos la bufanda así nos queda un lindo muñequito para que decoremos para que le ayudemos a hacer a los niños y a las niñas es muy fácil pero siempre con la ayuda de un adulto y vamos a premiar a esas personas que siempre están tan pendientes de este su programa y que nos llaman al 551-2795 en la extensión 104 se inscriben o que vienen hasta las oficinas de Cable Plus de Cable Plus Televisión vamos a rifar este pesebre que hicimos en el programa anterior y vamos a darle la suerte a una de esas televidentes Camila García Camila García nos ve y nos escucha desde Río Negro para Camila un saludo muy especial para su familia aquí le queda su detalle a ustedes muchas gracias por acompañarnos recuerden que estamos en Cable Plus Televisión uniendo emociones de Cable Plus Televisión de Cable Plus Televisión a suscríbete a suscríbete a suscríbete a suscríbete a suscríbete Gracias.